La plataforma de mapa digital cuenta con la capa de accidentes de tránsito, la cual se encuentra en el carrusel de información situado en la parte inferior. Cuando seleccionamos la opción de ATUS, se despliega una ventana de bienvenida con las características de esta información. También permite descargar un PDF con la lista de municipios que cuentan con información georreferenciada. Una vez seleccionada esta información, se visualizarán clústeres que indicarán el número de accidentes en una zona determinada. Conforme aumentamos el zoom, los clústeres se ajustan de manera dinámica. A partir del zoom 10, cada círculo se podrá desglosar por tipo de accidente. Por ejemplo, colisión con vehículo. Al seleccionar cualquiera de los tipos, se desplegará una ficha con el número total de accidentes, identificando si son fatales, no fatales o solo daños. Para cada categoría, se despliegan las probables causas del incidente. También se muestra el total de víctimas y sus características. Para este caso, se trata de dos conductores heridos. Finalmente, se muestra el detalle de cada uno de los accidentes, dando clic en la letra I. Y se despliega toda la información en forma de lista. Cerramos la consulta. Mapa digital de México permite realizar acercamientos a las zonas que identificamos con mayor incidencia de accidentes, hasta llegar a un zoom de 15 puntos, lo que posibilita ver los cruceros con mayor accidentabilidad. Para este caso, seleccionamos uno con 110 accidentes. De igual forma que el clúster anterior, al dar clic, desglosa los accidentes por tipo. Si solo es un accidente, se mostrará un punto que variará su color según su tipo como se identifica en el mapa. Al seleccionarlo, muestra de manera directa la ficha con la información detallada del hecho vial. Regresamos a la vista inicial. En el ícono Capas y Vista, nos permite seleccionar la opción de vista. Para este ejercicio, usaremos el mapa de calor. Esta plataforma tiene opción de visualizar diferentes tipos de mapas. Ahora seleccionaremos el tipo topográfico para que nos muestre las zonas de calor, identificándolas con tonalidades del rojo al azul. Con esta vista, haremos un acercamiento a la Ciudad de México, específicamente en la Alcaldía Cuauhtémoc, donde identificamos una zona roja que representa alta incidencia de hechos de tránsito. Iremos de nuevo a la opción de Capas y Vista para seleccionar simultáneamente Cluster y mapa de calor. Se muestra también la forma en la que se pueden prender y encender las diferentes visualizaciones, a fin de seleccionar la que mejor convenga al análisis deseado. Si solo dejamos los mapas de calor, podemos realizar acercamientos para identificar los cruces con mayor número de accidentes, los cuales están marcados de color rojo. Inegi. Conociendo México. Enegi. Conociendo México. Para el Cuc raise. Enegi. minimalismos. Vista. Vista.